Es que tengo que hacer el trabajo por ustedes. ¿Qué es esto? Ese es el pasaporte para salir de esta miseria. ¿El escándalo que estábamos buscando? Eso mismo. El curita famoso de la televisión está saliendo con una mujer. Así es. No te lo puedo creer. El padre Roberto Gutiérrez. Mirá vos, lo tenía calladito con esa carita de ángel. Pero que investigue. Y si es verdad. Quiero fotos. Fotos. Vamos. Salud, pare la impresión. Necesito insertar algo de emergencia. Correcto. Detrás de ti.